Tu, al filo de la irrealidad, mi lecho de sensualidad, bella en verdad, tan solo tú, creada toda para amar, irresistible y diferente, tú vas más allá. Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar, un espacio de luz y de trenura, amante sin censura, tú complaciente está la saciedad, con un rasgo fiel de ingenuidad, diría que no eres de verdad. Y tú, misterio de feminidad, y un algo de fragilidad, intensa y total, tan solo tú, mi cómplice en la intimidad, mi compañera, mi tormento, no existe otra igual. Por amar te doy la vida, sin tu piel es tan vacía, te abro el corazón con ansiedad. Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar, un espacio de luz y de trenura, amante sin censura, tú complacientes alas a piedad, con un rasgo fiel de ingenuidad, diría que no eres de verdad. Mi vida, tú, con un rasgo fiel de ingenuidad, diría que no eres de verdad. Tú, al filo de la irrealidad. Al filo de la irrealidad. Te amo. Yo también.